La ONG Amnistía Internacional denuncia que el Cuerpo Policial de Carabineros de Chile estaría encubriendo a un alto mando en el caso del joven Gustavo Gatica, quien quedó ciego durante la ola de protestas ocurrida a finales de 2019. La organización acusa a un teniente coronel identificado con el código G3, que habría utilizado su escopeta de forma indiscriminada en varias ocasiones. Y lo que fue más sorprendente y preocupante es que este mismo teniente coronel se le encuentra situado en el momento, en la ubicación y en el evento en donde Gustavo Gatica, un estudiante joven, perdió la vista precisamente por los disparos que se hicieron hacia el rostro, balines de metal y goma que son los que utilizan los... A su vez, Amnistía enfatiza en el presunto encubrimiento que estaría favoreciendo al alto mando. En ese incidente, a pesar de la investigación interna que hace Carabineros, una investigación administrativa, pues ni siquiera se le interroga a G3, que estuvo claramente presente y que ese día además disparó 170 cartuchos que contienen 12 balines cada uno en los mismos eventos en donde Gustavo Gatica lamentablemente es lesionado. La ONG pidió así a la Fiscalía chilena investigar a G3 y a todos los mandos que pudieron impedir que el oficial operara al margen de la ley.